hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal de gulos y hoy como ya lo pueden ver en el título vamos a ver dónde se consigue el manual de bases de coromon este vídeo lo hacemos a pedido de steve que nos escribió en los comentarios pidiendo un vídeo donde pudiéramos explicar dónde se consigue el manual de bases de coromon al igual que también otro vídeo para ver dónde se podrían encontrar los buses o los pisos que se escaparon del corral o la guardería donde está bien para buscar el manual de bases de coromon esto está aquí en la biblioteca esto es una tarea que nos deja mónica entonces vamos a ir a leer quien dice que está estudiando pero que los manuales que le dio merlin son muy avanzados para ella y quiere uno más base aquí se va a ser de coromon está en algún lugar de la biblioteca pero no lo puede encontrar y esto nosotros vamos a buscar el manual por ella y vamos a llevárselo pues este manual se encuentra a este lado acá donde está en ring vamos a y por este ladito aquí lo encontramos bases de coromon listo eso era todo esta es la ubicación del de este libro libro de bases de coromon entonces aquí ya procedemos ahí a a llevárselo y listo steve así de esta manera sencilla pues puedes completar esta tarea entonces te mando un saludo y para todos los demás que también este vídeo por favor si te gusta regálame un like suscríbete y si lo compartes ya será lo mejor del mundo nos vemos en el siguiente vídeo que ya voy a dejar para el otro vídeo la búsqueda de los bisos en un vídeo separado entonces hasta la próxima